Venga ahí Ya no sale Venga, van en la frente Para una mujer Para los grupos Los dos primeros El A de 4 El A de 4 Y el D Y el D de 4 Y el D de 4 Vayan saliendo, van a salir todos los primeros Todos los segundos, terceros y cuartos ¿Vale? Ahora el primero del B El primero del C Este, este, este Y ese, ese, ¿vale? Entonces el primero del... El B Recreativo Rafa Recreativo Rafa Recreativo Rafa Es el primero del C Es el primero del C El primero del C El primero del C El de Alberto El segundo del A El segundo del A El segundo del A El segundo del A Para mi fundación ¡Eta! No me jodas Otro año El segundo del A El segundo del B ¿Vale? 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 Aquí hay violado, ¿eh? Ahora toca el segundo del D Sí 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 Tiene la lumblada Sí Sí Tercero del sexto El lado del lado Entra de imagen ¿Cula de oliva? 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 ¿La cola de oliva? ¿La coca de oliva? ¿La...? El que tiene y luego Te las quita No te las quita La raccombra ¡Troter! Vale, tienes que controlar la cara La verdad que no creo que la pena ¿Puede hacerlo así? No sé ni ¡España! ¡España! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a sacar a todos los demás polémicos porque... Cuarto de lado Cuarto de lado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A campo y a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para que se vea que me tomo ¿Vos es el último? ¿El último? ¿Enter de mi tête? ¿Enter de mi tête? Ahí está ¿Vamoso? ¡Adiós! ¡Se puede!